Bueno, hay una situación que en lo referido a la distribución de los pagos es una entidad o la otra, lo único que tiene que hacer la entidad que es el fondo fiduciario es la distribución de los pagos. Así como en su momento se seleccionó al Banco de Nueva York en algunos tipos de bonos y al Citi en otro tipo de bonos, ahora se selecciona a Nación Fideicomiso como agente de distribución de pagos. Pero así como son embargables con una entidad, con la otra lo mismo. Y lo único que tiene que hacer el fondo fiduciario es la distribución de los pagos. En esos términos no cambia nada. Lo que cambia es que una de las entidades se quiere acotar a la normativa y la otra no quiere estar en contra de las normas de la jurisdicción de Buenos Aires. Acatar el Fashover y eso, pero no responder a la normativa de Argentina. En términos de política económica, Nielsen es la misma persona que estableció la cláusula Rufo que posteriormente se probó que tuvo enormes prejuicios para Argentina porque estuvo mal estructurada esa cláusula. Entonces ahora tiene que estar justificando y tiene que ir reconstruyendo la historia en términos de criticar cada una de las acciones del gobierno. En la realidad, en la práctica, lo que ocurre es que hay intereses políticos de fondo y todos esos sectores van a criticar cada una de las medidas que lleva a cabo el país. Lo importante es entender que la nueva ley de pago soberano de deuda en moneda extranjera lo que establece es claridad en los términos de la distribución de los pagos. Si la plata está, si los bonistas, el gran porcentaje de los bonistas quieren cobrar, entonces simplemente hay que llevar a cabo la distribución de esos pagos y para eso nuestro país tiene los soportes institucionales como para llevarlo a cabo. Esos soportes institucionales están dados por bancos que tienen jurisdicción y que tienen la intención de pagar en la República Argentina. Los fallos de Griesa, por un lado, se exceden en términos de involucrar a bonos que no tienen legislación en Estados Unidos, como por ejemplo el que se va a efectuar ahora a fines de septiembre que tiene legislación en Inglaterra y legislación en Gales. Y digo, Griesa seguramente seguirá fallando en contra, ahora está en el agente distribuidor de los pagos la responsabilidad de cumplir o con el fallo de Griesa, como hizo el Banco de Nueva York y como se sospecha que puede llegar a ser el Citi, o con la normativa de la jurisdicción argentina, como seguramente va a ser nació en fideicomisos.